Hola, soy Nat y amo la naturaleza. ¿Sabías que en Europa tenemos una red con 27.000 espacios protegidos? Es la Red Natura 2000, la mayor apuesta por conservar la biodiversidad. Espacios que son garantía de salud, calidad de vida y bienestar social. Y permiten el desarrollo económico y el empleo. El 21 de mayo celebramos el Día Europeo de la Red Natura 2000 y te invitamos a que participes y descubras tu auténtica riqueza. Solo envía tu fotografía haciendo una mariposa con las manos a... naturadosmilday.eu o a través de las redes sociales con el hashtag Natura2000Day. El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Participa y comparte. Este es el granizo.